Como bien sabrás, cada vez que recibes un WhatsApp, éste llega automáticamente a tu teléfono siempre que dispongas de una buena conexión a Internet. No obstante, el problema es que algunos teléfonos vienen configurados de serie para recibir las notificaciones de WhatsApp en la pantalla de bloqueo. Esto, como bien sabrás, es un inconveniente ya que cualquier persona que tenga acceso a tu teléfono simplemente con pulsar el icono de WhatsApp en la pantalla de bloqueo podrá ver cuáles son los últimos mensajes. Llegados a este punto, es posible que te preguntes si se puede ocultar las notificaciones de WhatsApp en la pantalla de bloqueo. Pues no solo es posible, sino que a lo largo de este sencillo vídeo te voy a enseñar dos métodos para hacerlo. Así que nada, vamos con el primer método. Para esconder las notificaciones de WhatsApp en la pantalla de bloqueo, en el primer método, tan solo tendremos que entrar en los ajustes de nuestro teléfono. Entramos en ajustes y una vez dentro vamos a buscar el apartado de aplicaciones. Buscamos el apartado de aplicaciones que se encuentra aquí y entramos dentro. Es posible que de un teléfono a otro este apartado se encuentre en otro lugar. No obstante, siempre se encuentra como aplicaciones, apps o lista de aplicaciones, etc. En mi caso tengo un teléfono Samsung y aparece como aplicaciones. Pues aquí vamos a tener que buscar el apartado de WhatsApp. Entramos en WhatsApp y ahora pues iremos directamente al apartado de notificaciones. Aquí podemos hacer varias cosas. Directamente podemos desactivar las notificaciones. De esta manera, si alguien nos envía ahora mismo un WhatsApp, pues no lo vamos a recibir. ¿Por qué? Pues porque hemos desactivado las notificaciones. Si las volvemos a activar, pues veremos que automáticamente recibiremos cualquier WhatsApp. No obstante, lo que queremos evitar es recibir este tipo de notificaciones en la pantalla de bloqueo. Que nadie pueda hacer esto y que se vean las notificaciones. ¿Cómo podemos solucionarlo? Pues mira, es muy sencillo. Lo único que tendremos que hacer es, si os fijáis, aquí pone notificaciones en pantalla de bloqueo. Por defecto pone mostrar contenido. La seleccionamos y le daremos a ocultar contenido. De esta manera, la próxima vez que alguien nos envíe un WhatsApp, ¿vale? Como podéis ver, ha vibrado. Pero ahora cualquier persona que le dé al icono de notificaciones, nos va a aparecer que tenemos nueve mensajes nuevos. Pero no nos van a aparecer los últimos mensajes directamente en este apartado, ¿vale? De esta forma, pues hasta que no entremos dentro de la aplicación, ya sea metiendo nuestro patrón de desbloqueo o nuestra huella digital, pues no podremos ver que WhatsApp nos han enviado. Simplemente podremos ver el número de mensajes que nos envían. Bien, vamos a hacer de nuevo la prueba. Como podéis ver, estoy aquí. Me envía alguien un WhatsApp y si pulso sobre él, me aparece que tengo un mensaje nuevo. Pero, para verlo, me pide el patrón de desbloqueo. Bien, pues todo esto está muy bien. Pero, ¿cómo podemos hacer para desactivar y ocultar cualquier mensaje que incluso no nos aparezca ningún aviso de ningún mensaje nuevo? Pues mira, esto es muy sencillo. Tan solo tendremos que ir justamente al apartado de las notificaciones de WhatsApp que ya vimos en la parte anterior. Entramos en ajustes, nos vamos a aplicaciones, nos vamos nuevamente a la W, a WhatsApp, nos vamos a notificaciones y aquí, como podéis ver, pone pantalla de bloqueo permitida. Pues lo que tendremos que hacer es desactivarlo, ¿vale? Ya le dice, las notificaciones no aparecerán como ventanas emergentes si la función mostrar como ventana emergente está desactivada la categoría de notificaciones. Ahora, si volvemos a entrar en lo que sería la pantalla de bloqueo y nos enviamos un WhatsApp, pues vamos a ver que el móvil vibra porque ha recibido una notificación. Pero, sin embargo, aquí ya no nos aparece el icono de la notificación de WhatsApp, por lo que habremos no solo ocultado el mensaje, sino también hemos ocultado la notificación del icono de WhatsApp. Bien, pues este sería el primer método para ocultar las notificaciones de WhatsApp en la pantalla de bloqueo. Ahora vamos a ver el segundo. Para el segundo método, para esconder las notificaciones de WhatsApp en la pantalla de bloqueo, directamente vamos a ir a los ajustes del teléfono. Por lo que tendremos que deslizar el dedo de abajo hacia arriba, entramos en los ajustes y nos vamos a ir al apartado de notificaciones. Una vez dentro de notificaciones, vamos a buscar un apartado que tenga que ver con la pantalla de bloqueo. En mi caso, tengo un teléfono Samsung y me aparece notificaciones, pantalla, bloqueo. Selecciono este apartado y aquí lo que tendremos que hacer es directamente, donde pone activado, es desactivarlo. De esta manera no vamos a recibir ningún tipo de notificación en la pantalla de bloqueo. Como podéis ver, ahora mismo no me aparece ningún tipo de notificación y si me envío un WhatsApp, vais a ver que el móvil vibra, pero no recibo ninguna notificación en la pantalla de bloqueo. Del mismo modo, si activo nuevamente las notificaciones en la pantalla de bloqueo y me envío un WhatsApp, pues vais a ver que ahora sí que aparecen las notificaciones. ¿Veis? Y ya está. Estos son los dos métodos para ocultar cualquier WhatsApp en la pantalla de bloqueo. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo, que le des a me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse al poder del Android de Verde y que activéis la campanita para tratar tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que igual puede ser de tu interés. Aquí abajo a la izquierda una lista de reproducción de tutoriales para Android y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!